Ahora bien, yo estoy viendo esto Cámara arriba Micrófono Con este iPad estoy monitoreando la cámara principal Que está allá Y con este monitor estoy viendo esa cámara Y con esa cámara general estoy viendo el plano principal Que está aquí, ok Esto es un poco la dinámica Panasonic Lumix GH5 con el Holy Land Mars 400 S Pro El receptor del Holy Land Mars 400 S Pro ahí A este monitor Esta cámara, a este monitor Que está en una Panasonic Lumix S5 con un lente 2060 Ese tiene el Sigma 1835 por cierto Y esta cámara es la Sony ZV-1 Y me estoy monitoreando con la aplicación de la Panasonic Esa cámara que está allá Aquí tengo el guión, por si acaso me pierdo Que va a pasar y probablemente ignoro el guión La grabadora Zoom H4n Con el micrófono Rode NTG4 No el 4 Plus, lamentablemente El Rode NTG4 Y bueno, eso es todo así como nos vemos, ok Vamos a empezar con el video Vale, perfecto Pues, ¿qué está pasando aquí? Este set lo he trabajado como las últimas 4 horas He estado 4 horas montando esto Porque quiero hacer un set bonito Porque lo que viene es una serie de tutoriales Bueno, tutoriales no Me mandaron un montón de productos este mes Por alguna razón Y los voy a... Te los voy a mostrar Te los voy a mostrar Todos los productos que me han enviado Que no es que me los han enviado Es que los he pedido y me los he enviado Porque los pedí Porque los quiero Entonces, a cambio de que me los envían Yo tengo que hacer un video Y lo quiero hacer Vamos a ver los Nuevos transmisores inalámbricos Holyland Lark C1 Vamos a empezar Ya hice un video de estos micrófonos Solo que no exactamente este micrófono Verás Holyland sacó Ha sacado 3 micrófonos Que yo sepa inalámbricos El Lark 150 Que eso lo uso muchísimo Para cosas más profesionales Y luego sacó el Lark C1 ¿Vale? Hace unos días Holyland me envió una caja sorpresa Que está por allá Te la voy a buscar Perdón Esto está adentro de la caja No veas No veas No veas Upsi Esta es la caja que me envió Holyland Sin yo pedirlo Yo no pedí esto Yo pedí fue Esta locura ¿Ok? El Holyland Mars 4K Pero eso te lo voy a explicar Creo que mañana Ese va a ser el segundo video El de hoy Es esta caja sorpresa Que ellos me envían Yo no pedí esto O sea literalmente El influencer pues Si esto fuese maquillaje Ya estaríamos siendo Influencers de maquillaje Déjame mostrarte lo que hay En esta caja Ya la abrí Y lo primero que hay Es que me mandaron Una libreta bellísima Que es esta Que hace esto El colapso Estoy viendo para allá Porque sabes que está el monitor Y tengo que ver que se vea bien O sea Bueno mira esta belleza Literalmente Se colapsa Y se abre una cámara Es una nota personalizada En la que me dicen Que me quieren mucho Y que muchas gracias Que me enviaron este Que es el Holyland Mars Pero déjame gustarte Las otras cosas que me enviaron Porque me parece muy cuchis Me enviaron un trípode Que este trípode Hace así Se abre Puedo ser el turista Más profesional De todas las cataratas Del Niágara Todo brandeado bello Todo brandeado Bellísimo ¿Qué más me enviaron? Me enviaron esta lucecita Ya me quedé como ciego Un segundo Que por cierto Probablemente esta luz La vaya a poner encima De la cámara Ok Porque adivina qué Casi confirmado Me van a llevar a Amsterdam A grabar un video Un video de resumen De un evento En Halloween Con un youtuber Que se llama WM Está casi seguro Que está casi confirmado Y que bueno Bloguearé al respecto En el evento Tico estuvo ganando el video Y yo me encargaría más Hacer las fotos Con un flash Ya no fue alguna de las fotos Pero bueno Eso no importa Vamos a volver al otro video Me enviaron una carta Diciéndome que Esto no ha salido todavía Esto sale en octubre Me parece Y que fui uno De los elegidos Para mostrarlo Así que bueno Muchísimas gracias Holyland Me siento súper especial Y luego me enviaron esto Que no sé qué Es honesto Holyland No he hecho ningún Sponsorship con ellos Pero ellos Si me han Enviado un montón de cosas Literalmente ahora mismo Estoy transmitiendo la imagen A ese monitor Usando un producto Holyland Que me enviaron Bueno y la cantidad De trabajos Con micrófone alámbrico Que he usado Los C1 Los 150 Y estos ahora Le he sacado mucha rentabilidad Económica A los productos Que me han enviado Para hacer este tipo de video Sabiam que A cidade de Porto Es conocida Pela sua arte Maravilhosa Espetacular Onde voy a aproveitar Para tirar fotografías Como el increíble Galaxy Z Flip 4 Voy a poner aquí Y ojo Que esto que te voy a mostrar ahora No me están diciendo Que haga un video Ni siquiera me lo están pidiendo Fue como sorpresa Y hasta ellos Yo supongo que su estrategia De marketing Es que yo quiera hacer un video Y lo lograron Pero ellos No es como con esto Que no es como con este Que si voy a hacer el video mañana Que es el del Esto Sabes Esto si Me pidieron hacer un video Y yo también le estoy regalando fotos Aparte Importante si quieres Seguir creando relaciones Así Pero esto no me lo están pidiendo Simplemente es que De verdad me parece Genuinamente muy útil Sobre todo si quieres crear De contenido de res Es muy muy útil Déjame explicarte lo que es esto ¿Cuál es la diferencia de esto? Es literalmente el mismo case y todo Tiene también sus cositas de De Bromas de Acaba de llegar mi novia al trabajo Está ahí ¿Cómo estás? Hola Muy bien ¿Qué tienes puesto? Ah, una chaqueta Que bella Pero voy a terminar de hablar Con mis amiguitos de YouTube Y ahora Cenamos Esto es para el viento Que ayer lo puse a prueba Lo que hice fue ayer Irme a una montaña Me fui con María Paola A una montaña A la bola del mundo Para ponernos a prueba Vamos a ver Algunos cortes Vamos contigo Antonio Desde la montaña Hola Lo cool de esto De esto Que están acá Es que el receptor Es esto Directamente tiene un cable lightning Entonces con eso Directamente lo puedo poner aquí En el iPhone Y grabar Ya está Ya está grabando Ya está conectado A este Transmisor ¿Qué pasa? Que aquí hay demasiado viento Entonces para evitar el viento Lo que voy a hacer Es que el Estos te traen Estos bichitos Y se los voy a poner Esto es Un gato muerto Mínimo Ya está Eso es todo Es como si fuese un Holyland con afro Más o menos Y lo voy a probar Poniéndomelo Aquí en la camiseta Bueno ahora voy a cambiar De la cámara Al iPhone Y así de fácil Deberíamos ya poder Tener un audio decente Y bloguear O grabar O documentar Lo que sea Con este micrófono Ahora sí Debería estar escuchando Bastante bien Quizás podemos hacer Una prueba de distancia Nuestros metros Espectaculares Y es tan sencillo Como tener este combo Y ya estamos listos Holyland Lark C1 Este es el estuche Que te trae Dos transmisores Un receptor Y así es como se escucha Me estás escuchando Ahora mismo Con el audio del iPhone No con el de esta cámara El de esta cámara Suena así Así es como suena Con esta cámara Así es como suena Con el iPhone Esta cámara El iPhone Esta cámara El iPhone Está haciendo un viento Increíble O sea está haciendo Muchísimo muchísimo viento Pero no debería ser impedimento Sé que este botón Cuando lo presiono Y se pone verde Tiene reducción de audio Reducción de ruido Que creo No debería ser falta Porque tiene un rompeviento Aquí un gato muerto gigante Pero vamos a probarlo De todas formas Con el viento que hace Nunca O sea Es muy raro Que yo vaya a grabar Una situación Con más viento Que la que hay ahora Pero bueno Vamos a probarlo Ahora mismo Tengo la reducción de ruido Activada Y así es como suena Con el audio Del iPhone Hola, hola, hola Y ahora acabo de cambiar A modo normal Sin reducción de ruido A mí personalmente Los he probado Por lo menos Con el Holy Land Lark M1 Y me gusta más Sin la reducción de ruido Creo que se escucha más natural Y bueno Asumiendo que tenemos El gato muerto Y ya tienes un podcast Hecho con un iPhone Si es verdad La carga O sea, genuinamente Esto es infinito USB-C para cargarlo abajo Debería ser lightning Ya que todo es lightning Pero bueno Y la caja puede cargar A los transmisores Y al receptor Como tres veces Algo así Insisto Esto no es un review técnico Esto es un review experimental Si es verdad que me parece La calidad de esta caja Es plasticosa Esto se te llega a caer así Por cierto Esto va con imanes Pero esto se te llega a caer así Y se te va a romper Se te rompe Se te va a romper Esto no aguanta una caída Nunca O sea, es como No es como los Lark 150 Los Lark 150 Si aguantan bastante más Amor ¿Me puedes hacer un favor? Puedes ir Puedes ir a la maleta Que está en la sala La maleta negra Y me puedes traer un Lark 150 Es una cajita negra Muy compacta Que se abre Y tiene micrófonitos dentro Debe estar como Vertical Puesta arriba Si, eso Muchas gracias Estos son los Lark 150 Estos aparaticos Este micrófono Sin duda alguna Es de más calidad O sea, se siente muchísimo Más sólido Pero mira la diferencia Del tamaño Si te quieres ir a travel bloguear Y hacer videos Con tu iPhone por ahí Si quieres hacer el típico Este TikTok De que te pones así a hablar Con la gente en la calle Esta es la vía Esta es sin duda la vía Te lo recomiendo muchísimo Como verás en el video ese De la montaña Creo que no aguanta demasiado bien Bajo conducciones Completamente extremas Como vientos de 80 km por hora Pero si lo que vas a estar Es en un estudio En la calle En una ciudad Que no sea un campo Magnético Turbulento de radio Te va a aguantar Buenísimo Y la distancia es como 100 metros Entonces puedes hacer locuras De irte lejísimos también Y nada bro Te lo recomiendo muchísimo Y eso es todo Nos vemos mañana Con el review De el papá de los helados El Holy Land Mars 4K Esto me va a cambiar la vida Sobre todo porque mañana Tengo un rodaje Y probablemente Lo grabe y te lo muestro también O sea yo voy a ver esto ahorita Los próximos Los voy a ver todo ahorita Pero te lo voy a ir segmentando Gándotelo con cucharita Los videos Bueno Muchas gracias Y te dejo abajo el enlace Si quieres comprar los Micrófonitos estos Gracias